El amanecer Partimos por un camino de tierra Bordeado por grandes matas florecidas Es la llamada sombra de liebre En una casa rural entre corrales y árboles Vacas y caballos se alimentan Llegamos al río Salado Su nivel de agua era bajo En la orilla una pareja de caranchos se alimentaban Lo mismo hacían un cardenal Y una cardenilla El sorzal chalchalero es inquieto Corre de un lado a otro Una pareja de golondrinas de cejas blancas Miran con atención un caño Donde estaban construyendo su nido El suelo se cubrió de flores moradas Esta planta es una hierba con tallos erectos erguidos De hasta 80 centímetros de alto Entre mezclado había una con flores blancas El pitotoy o chorlito solitario es migratorio del hemisferio norte La vara amarilla es alta Lo mismo que la falsa bisnaga Un solitario tero picotea en busca de microorganismos Muy lindo lucía un ocó colorado Una pareja de espineros grande Trabaja con palitos en la formación de su nido El cortarramas come las hojas del chile Tienen diferente color el macho de la hembra El chile El suelo salitroso estaba cubierto de varias plantas que lucían sus flores. En un recodo del río andaban unos teros reales y un hornero. El chinchero grande picotea el suelo en busca de insectos y de arañas. El macachín es una hierba nativa. En un pequeño charco de agua, una golondrina doméstica carga el pico con el agua. Con barro y algunas pajitas. En rápido vuelo se introduce en un caño de la galería de una casa para formar su nido. Y en el final del recorrido para nuestro deleite una bandada del pato. Y en el final del recorrido de collar. Y en el final del recorrido de collar. Y en el final del recorrido de collar.